No, pues yo digo es que estamos sobre regulados, o sea, ahora el tema es que no somos operativos, las licencias no son operativas, a la hora digamos de ir a terreno, sembrar y tener los procesos productivos que pues, o sea, son llenos de sorpresas y de aprendizajes todo el tiempo, no se puede meter en un traje de control y fiscalización porque entonces no es viable en términos comerciales, entonces se vuelve una cosa costosísima y que operativamente no funciona, no tiene una racionalidad económica, que es precisamente lo que queremos, que tenga esa racionalidad para que pueda entrar en las economías reguladas, entonces eso es depuración, no es arrancar de cero, no tenemos que formular cosas, podemos ya con la práctica que hemos tenido estos ocho años ver que definitivamente está ahogando la operatividad de las empresas que ya están con cannabis o de los proyectos, porque todo el mundo está a nivel de proyecto, cierto, y pues, y sobre todo por ejemplo lo que dice Wilmer, o sea, él dice la preocupación regulatoria obviamente está porque queremos pues estar, o sea, que el gobierno venga y una con nosotros, o sea, con ellos, pues esa acción y ellos pues los planes que ya han desarrollado, porque las comunidades tienen sus propios planes de desarrollo y ya saben a qué le quieren apostar, o sea, realmente no van a ir a comenzar desde cero a pensar las cosas, entonces pienso que esa depuración, ¿sí?, agiliza los procesos operativos, porque no es conseguir una licencia, Ricardo, ya eso, ya entendemos que ese no es el reto principal, es que después de que te den una licencia, eso realmente te deje operar, y ya para oír algo más puntual, o sea, y continuando con la tesis de la depuración, es eliminar algunos obstáculos que hay en términos del mercado nacional, y entonces esto va a poder ser una realidad con unas dimensiones normales, con unas dimensiones de lo que nos da a nosotros el desarrollo agroindustrial en Colombia, si esto no es, o sea, comenzamos el tema del boom del cannabis con las cifras del mercado del uso adulto, de la proyección del mercado del uso adulto, y resulta que nosotros estábamos en uso farmacéutico, entonces, claro, eso fue el primer descalabro en términos de expectativa, pero además súmele a eso que en una cosa nueva es completamente normal que la curva de aprendizaje cuesta dinero y mucho tiempo, y súmele a eso que pues el Congreso nos ha dado unos mensajes pues con este tema de que fracasó esa reforma al artículo 49, pues nos ha dado unos mensajes como de que está cerrado en ese sentido, entonces yo considero que una participación efectiva de las comunidades en estos ajustes regulatorios, que no son unos ajustes que tienen que ir a nivel del Congreso, sino que son operativos, pero que ellos participen verdaderamente, va a mejorar la confianza, devolverla, ¿cierto?, de parte de ellos en el tema del cannabis, y a sentir que verdaderamente van a ser parte de esta nueva etapa que vamos a tener en este gobierno del cambio que esperamos todos pues que realmente habilite, sobre todo los mercados nacionales.